El día El día de la leña y el día de la copa son los dos días estrella de la fiesta, es lo que hemos vivido siempre y para los que somos de aquí del pueblo hacemos lo imposible por poder asistir a copa y a leña, lo demás bienvenido sea, pero esos dos actos los llevamos muy arraigados y nos gustan mucho a todos y lo pasamos muy bien. Ya veis el ambiente que hay, la gente viene de todos los sitios, es una fiesta tradicional de todos los años que no falta nadie y se pasa estupendamente, divertida, disfrutan hombres, mujeres, niños, disfrutamos todos. Y la verdad que es un día memorable, memorable porque todo el mundo goza, disfrutamos, nos juntamos por la gente que viene, hijos del pueblo de Barcelona, de Zaragoza, de todos sitios. Porque es un fin de semana que te reúnes con la familia, con todos los amigos que no ves durante seis meses, el verano, porque yo normalmente a él lo veo de fin de semana, semana santa, verano y es un fin de semana que lo coges con ganas. Encima a las niñas este año les ha dado por las pinturas y nos han tuneado a todos, con que nada, este año además de foscos, pintados. No sé, nosotras cuando íbamos ya se pintaba todo el mundo y pues nosotras servimos la tradición. Y ahora mismo hacemos una carrera humana porque no nos podemos permitir otra cosa y nos ayudamos en todos para llevar las ramas hasta arriba y crear lo que será en el futuro una hoguera. Pues cada uno de su manera, pero todos participamos, aunque sea bebiendo la teja. Todos bebemos, todos. Pues surgió un día que estábamos en un campo y había un pajar, cogimos una teja y empezamos a beber todos en teja, todos en teja y al final pues ya llevamos un montón de años todos bebiendo en teja. No practica ninguna, esto es una tradición del pueblo que además, mira, mi padre fue uno de los que estuvo, que iba una vez en el tractor y pasaba por un tejado y coge una teja y dice vamos a beber en teja. Y se pone ahí la tradición, esto es una tradición, le pones de rodillas, se pone la teja y se echa vino. Se echa vino y es una tradición pero que la verdad que además el vino sale espectacular. O sea, el vino cambia hasta de sabor. Son quizá las fechas que más gente atraen, sobre todo, como bien has dicho, hijos del pueblo que están fuera. Todo el mundo trata de guardarse estos días para poder estar y bueno, son gente que han vivido esto antes de irse y les gusta y les gusta volver cada año. Hoy digamos que es la noche estrella pues porque se quema la hoguera y tal. Tenemos a los artistas del gremio, la charanga que nos animará aquí mientras la quema de la hoguera y después acudiremos al pabellón que tenemos una gran orquesta con verbena hasta las tantas de la mañana y después acabaremos pues a las cinco o las seis de la mañana asando chorizos y longanizas aquí en las brasas de la hoguera. Soy de Castelnou, soy de Castelnou y tú no, y tú no, y tú no, y tú no, soy de Castelnou. Soy de Castelnou, soy de Castelnou, soy de Castelnou. A ver todos los con bigote o sin bigote, a dos pa' el bar. Soy de Castelnou, soy de Castelnou, soy de Castelnou. Arriba el bigote, soy de Castelnou. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!